3, 2, 1, ¡BOOM! Bienvenidos aquí a otro episodio de Francamente Franco. Estamos aquí con el medio estelar de la selección de Puerto Rico de voleibol. Esto es un podcast casi como de oro, porque ustedes acaban de ganar una medalla de oro en los centroamericanos en Colombia, ¿verdad? Sí, hace poco. Pues, hermano, gracias aquí por estar con nosotros. Me salvaste la vida porque no tenía invitado para hoy. Me voy para Colombia. Y yo me puse una meta al empezar esto de hacer por lo menos un episodio a la semana. Y yo soy bien obsesivo con mi rutina. Y una vez la rompo, yo no sé si a ti te pasa esto con el ejercicio, con la nutrición, con lo que esté haciendo profesionalmente o de hobby. Es difícil como volver después. Exacto. Yo, si me digo que voy a hacer algo una vez a la semana y hay una semana que lo esquipeo, después se me hace bien difícil. Así que esto para mí era bien importante y aprecio que estés aquí. Es un placer. Sabes que hemos sido panas hace tiempo. Nosotros empezamos juntos que a los 12 años. A los 12. Cuando yo empecé a jugar el voleibol, mi primer equipo ahí estaba. Y ahora yo estoy aquí en la oficinita de la casa donde me querías grabar, hablando con un micrófono y tú estás ganando medallas de oro. Bueno, pero ya tuve. Pues, cabrón, vamos a empezar ahí porque eso acaba de pasar, ¿verdad? Eso fue cuando, en julio. El torneo fue en julio, sí. Estuvimos en mano como 15 días por allá, bastante tiempo. ¿15 días? Exacto. Pero el torneo fue cuánto, ¿cuánto? El torneo, nosotros estuvimos allá jugando como seis juegos jugamos. ¿Seis juegos? Sí. Y entonces como no todos son corridos y pues, nada, terminamos ganando medalla de oro contra Colombia. La final, entonces eso hizo que obviamente la fanática colombiana, hermano, se llenó eso de manera que el ambiente... Yo hubiese vuelto a explotar. El ambiente parecía como un juego de soccer, un juego de fútbol. Sí, sí. Porque ellos empezaban a brincar y a hacer cosas. Por lo menos en televisión, yo no sé si era un estadio específicamente de voleibol, pero se veía como relativamente pequeño y la fanática... Los bleachers subían así como hacia arriba. Sí, sí. Era una fanática que estaba bien paqueada y encima casi como de la cancha. Sí, sí, sí. Y entonces calurosa, no había aire. Sí. Ah, ¿no había aire? No había aire. Diablo, esos pies de cuela como cuando jugábamos naranjitos o algo así. Sí, sí, sí. No había aire y entonces no había mucha ventilación, el calor, ¿sabes? Bueno, eso era una de las cosas, la hidratación y todas esas cosas por allá eran bien importantes. Especialmente porque también estábamos jugando la mayoría de la selección, estaba jugando superior y el combinar esos dos torneos se nos hizo bien difícil a la mayoría. Ah, ¿verdad? Porque era que también ganaste el campeonato en superior con los Mets de Guaynabo. Sí, también. Y entonces era como, pues llegaron a la final del voleibol superior, pusieron eso en pausa porque como 14 de los 16 jugadores están en la selección, se fueron, ganaron una medalla de oro y volvieron a ganar un campeonato en superior. Exacto. Así que básicamente en julio y en agosto, tú todo lo que hiciste fue ganar y celebrar. Bastante corrido, mami, de verdad. Exacto. Básicamente estuve champagne showering. Champagne showering. Porque la cosa fue que llegamos y cuando llegamos, ¿sabes? Nosotros paramos la season estando en la final y el juego, y la serie estaba, el que gane de cuatro juegos y la serie estaba dos a dos. Exacto. Hacen los de Real Madrid y Barcelona cuando van a jugar con España, la gente en Italia que juegan en contra en Inglaterra, que juegan en Inglaterra después. Y la realidad del caso es que a ti siempre te ha encantado hablar mierda en la cancha de voleibol. O sea, yo encuentro que esa siempre ha sido una de tus fortalezas porque me recuerdo cuando jugábamos en contra, pues tú sacas de quicio a uno en la cancha. Sí, sí, sí. No, no, esto, lo otro. Estábamos siempre, siempre hablándonos. Y tan pronto se acababa el juego, nos dábamos un abrazo, hablando a las familias afuera de la cancha. Esa es una cosa que personas no diferencian y es importante porque imagínate tú como que hablar, ¿sabes? Que lo del juego vaya afuera, ¿sabes? Exacto. Tú ves, obviamente hay cosas que se tornan un poquito más personales. Eso ahí es que uno no debe llegar, como en la NBA, que se encuentra en el camerino atrás o algo así. Pero usualmente esa gente, por ejemplo, ¿sabes? No llega a ese nivel de... Tú has tenido a alguien en superior o con la selección o en alguna de estas ligas que has jugado recientemente. Tú estuviste en Alemania también, fue, ¿verdad? En Alemania, sí. Que se ha encabronado contigo un nivel que se puso como que... que se salió de control. Mano, este... Probablemente. Sí. Sí, yo creo que sí, pero no... no... no fuera de control... Físicamente. Físicamente, gracias a Dios, pero... De que... de que funciona y sacan de quicio, que tienen que sacarlo allí de la cancha o de jugar y está haciendo... O sea, es perretas en el banco también y yo sé que eso es directamente causa de que yo le dije dos o tres cosas. O sea, pues a veces yo, ¿verdad? Tengo un poquito de satisfacción porque eso ayuda al juego y que ganemos, pero... O sea, a veces tengo ese sentimiento de, coño, no estaría bullying a este cabrón como que no se sienta tan mal. Sí. Así que hay que... hay que también mantener un balance en eso. Uno ya cuando se torna más profesional, el trash talking es menos, ¿me entiendes? Sí. Y uno debería mantenerlo en lo mínimo. Sí, porque ya tampoco... no necesariamente conoce a la otra persona. Bueno, cuando uno que eres aquí, uno más o menos conoce a todo el mundo y sabes que... Se conoce a todo el mundo y por eso en Puerto Rico pasa más porque todo el mundo se conoce. Exacto. Pero una vez ya uno en la selección, eso pasa bien poco. A menos que ya tú veas equipos que juegan en contra cada rato. Nosotros ahora mismo llevamos jugando con Cuba y México tiempo y... De hecho, con Cuba una vez, con un cubano yo hablé y como que dije dos o tres cosas. Me acuerdo, yo siempre en verdad he tenido esa... no sé si habilidad o defecto. Tú dirías que... no, yo encuentro que es una habilidad cabrona porque... y aparte que te alimenta. Porque se te nota en la cara que cuando tú te das cuenta que estás sacando a alguien de quicio, tu nivel de juego hasta sube o por lo menos subía para cuando yo jugaba contigo y contra ti. Hay personas que ese tipo de juego lo hace jugar mejor. De hecho, había momentos en donde ya cuando uno tiene más experiencia, sabe con quién hacerlo y con quién no. Claro. Porque... Digo, porque hay otras personas que lo que pueden encomonarla... Hay otras personas que les gusta eso. Exacto, y te van a venir a respetar una bola en restricción. Exacto, hay gente que dicen cómo... que se criaron y... o sea, no todo el mundo... no todo el mundo es un bobolón que va a ser así. O sea, ¿verdad? No. Ni tiene... o sea, hay gente fuerte de carácter. Hay gente que tú no le puedes decir eso porque entonces viene doble. Sí. Entonces, ¿tú quiénes son los rivales más fuertes de Puerto Rico en cuanto personalidades, no sé, o las... Pues mira, México. Yo creo que en México. Ah, es que los mexicanos no se dejan, ¿verdad? Sí, sí, los mexicanos yo creo que... ¿Uno lo pensaría? Porque uno pensaría quizás como Cuba o la República o... Pero si te vienes a dar cuenta, yo creo que desde siempre, por ejemplo, en Estados Unidos nos comparan con mexicanos, eso a nosotros como que no nos gusta. Ah, es verdad. Después, el baloncesto, el bolígol, siempre ha tenido riña. No sé si te acuerdas, Carlos Arroyo le dio una bofeta a un mexicano en un juego. No me recuerdo. Mano, el México y baloncesto... en el deporte, México y Puerto Rico tienen una riña. Sí. Que si... a esa pregunta yo creo que es Puerto Rico y México. ¿Por qué? Fíjate, no me hubiese esperado México. Porque si te das cuenta, nosotros, ¿sabes? Lo que es la olimpiada más o menos en tipo de deporte, en donde nosotros llevamos más deporte, como comité olímpico, son los centroamericanos. O sea, esos son nuestros olímpics. Exacto. Obviamente para las olimpiadas hay que cualificarle. El proceso de cualificación es un poquito más difícil. Claro. Igual los panamericanos. Y obviamente las olimpiadas son las olimpiadas. Exacto, las olimpiadas son las olimpiadas. Entonces, las olimpiadas es todo el mundo. Sí. Están los panamericanos, que es América. ¿Verdad? Esos son los juegos que, by the way, cualificamos para el año que viene, que son en Lima. O sea, ustedes fueron a Colombia, ganaron medalla de oro, de ahí fueron a México. Llegamos, fuimos a México. Y digo fuimos, yo no fui, que después te digo por qué. Exacto. Y después, ahora también van a ir a un mundial en Bulgaria, que se van hoy o mañana y después te digo por qué no voy también. Este, pero entonces, esos son más o menos los tipos de torneos. Y por eso yo digo que en Centroamérica, México y Puerto Rico pues tienen esa riña porque nosotros con los mexicanos pues compartimos, estamos en la misma región que si hay siempre cualificar con ellos para ir a las olimpiadas, hay que cualificar contra ellos. Y ellos siempre han sido, junto con Cuba, ¿sabes? El medallero lo ganó México, históricamente lo gana México porque esa gente lleva a gente allí a bowling, a tirar dardos. El medallero. El medallero es el total de medallas de país. Las más medallas de, ok, ok. El lo ganó México, creo que se ha ido por Cuba. Ellos llevan de todo tipo a comer las competencias de hamburgers. Exacto. Y entonces, algo que es un poquito triste que pasa aquí en Puerto Rico, que es que, por ejemplo, hay un evento de 50 metros, yo no sé muchos cómo es eso, 50 metros nadando. Ajá. Y tienen a tres personas, pero una es una caballa y a esa es la que va, porque eso es lo que da el dinero para llevarla. Quizás si nos llevábamos a las tres, ganábamos oro y plata en 50 metros. Ah, que tú dices que entonces el caso de recursos del Comité Olímpico. Nosotros como selección nacional no costeamos nuestros viajes y nuestras cosas, usualmente lo costea en la federación y el Comité Olímpico. ¿Qué pasa? Esos fondos, como sabemos, la situación en nuestro país, pues está mala y encima de eso los fondos no están, sabes, no los ponen en donde deberían ponerlo, pienso yo. Y en el deporte, pues tú ves esos casos en donde, por ejemplo, México, Cuba, personas que no necesariamente pueden estar mejor o peor que nosotros. Sin embargo, el deporte, sabes, los fondos del deporte, ellos llevan allí gente que por eso tú ves a veces, ah, que si en tal modalidad, pues México ganó oro, plata y bronce. Sí. Digo, aparte que México es enorme, mano. México tiene como 130 y pico millones de personas, es un país mucho más grande que Puerto Rico y Cuba, pues yo no creo que tenga muchos recursos, pero no se los está dando el pueblo. Y los deportes siempre ha sido como una fuente de orgullo y una fuente de, no sé, es casi como una fuente de reconocimiento. Es difícil a veces ver como el impacto como económico que puede tener, que al final lo que quiere el gobierno es recibir dinero. Si va a invertirlo es como lo voy a recibir para atrás. Y a veces el deporte uno lo ve como voy a invertirlo, pero, sabes, está bien, hay medallas y eso, pero qué chavos me trae eso. Exacto. Eso uno no lo debe pensar porque eso, pues obviamente hay cosas más allá. Yo lo que creo es que eso, uno debe ir todo bajo como la sombría de lo que es recreación. Es lo mismo que yo el otro día aquí en Puerto Rico, hay un parque por aquí que se llama el Parque Central, que todos hemos ido. Y yo fui a correr para allá el otro día y eso da pena, mano. Eso parece un mangle, la grama, toda loca. Eso no promueve nada, actividad física. El natatorio que gastaron millones de pesos está hecho canto, el agua allí pudriéndose. Sí, sí, sí. Y entonces, pero no entiendo por qué no alocan los recursos necesarios para lo que es recreación. Y entonces, en el caso de los deportes, mira a los centroamericanos cómo entretuvieron el pueblo por un mes. Claro, y no solo eso, las medallas, nosotros sobrepasamos las medallas de los centroamericanos pasados en total. ¿Qué pasa? Eso te dice que a pesar de que vino María, nosotros somos una raza que ya tú sabes. Sí. Somos, que seguimos, la gente, los equipos de boxeo conseguían ring, si no habían en donde era usualmente porque María los llevó, pues iban a boxear. Igual nosotros no conseguíamos cancha al principio. Bueno, nosotros, o sea, nosotros para cualificar al mundial que vamos ahora mismo. El de Bulgaria. El de Bulgaria. Nosotros estuvimos, o sea, eso fue para los tiempos de María, nosotros apenas practicábamos. ¿Y dónde practicaban, cuando practicaban? ¿En la cancha que apareciera? En la cancha que apareciera. A veces era el albergue olímpico, de momento no tiene los Zetas. O sea, era una cosa que, ¿sabes? Que nosotros ahí vimos que, ¿sabes? La situación. Y ahí los atletas, ¿sabes? Buscaron qué hacer y sobresalimos. En los centroamericanos hubo medallas. Nosotros ganamos medallas de oro. Eso fue uno de los sentimientos más grandes. Y la realidad del caso es que, en cuestión de competencia, porque hablamos de México en cuestión de rivalidad más como interpersonal, pero en cuestión de competencia, ustedes dominaron esos centroamericanos. Sí, sí, de verdad. Ni la final. Eso fue en tres sets, ¿verdad? Sí, sí, la final fue en tres sets. Este, ¿y qué te digo? Nosotros tenemos ahora mismo un equipo talentosísimo en el voleibol de Puerto Rico, comparable con el equipo que estuvo en la época dorada con Piquisoto y con toda esa gente. Sí, a ese nivel. Yo pienso que sí. ¿Tú crees que tienen chance en el mundial de medalla? Ahora mismo en el mundial, nosotros tenemos chance de pasar a la segunda ronda, que es lo que uno dice, pues ya estar en los primeros ocho. Que si estás en los primeros ocho del mundo, tú estás... Exacto, eres un país que, entonces, ahora mismo en el ranking, creo que nosotros ya, nosotros llegamos a estar en los primeros diez del ranking de Puerto Rico. Ahora nosotros estamos, creo que veintipico, creo que ya llegamos a los treinta. Y eso ha sido por el declive que ha habido en el voleibol. Exacto. Pero ahora que ha ido subiendo y mucha gente se está yendo a la NCAA a jugar, regresan, eso ayuda. Y nada, yo pienso que la juventud ha ayudado. Ahora mismo el equipo está bien joven. Nosotros tenemos un jugador que es nativizado, no es nativizado, es el de Papás Boricua, que se llama Maurice Torres. Ese no sé cuál es. Y él tiene un talento que puede aportar, ¿sabes? Ya está en la selección. Él está en la selección con nosotros y él juega profesionalmente en los niveles más altos, en Polonia, en Italia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Haciéndose buena experiencia, buen dinero y el voleibol de él está por las nubes, al igual que el de muchos en el equipo. ¿Se hace buen dinero allá afuera? Jugando voleibol tú te puedes hacer buen dinero, pero tienes que ser... Top. ¿Sabes? Tienes que dedicarle heavy y también las posiciones afectan. Por ejemplo, las esquinas y los opuestos, que son los jugadores en donde en el voleibol hacen más puntos y hacen más cosas. Y bombean, defienden. Y pueden hacer más impacto, por ejemplo, que tú traigas a una esquina que sea andapal a que tú traigas un libero, porque quizás muchos liberos pueden ser andapal, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O serviceable. Exacto. Pero que tú traigas a un opuesto que de momento te haga 40 puntos, pues eso es lo que tú estás buscando. Y si tú eres ese tipo de personas, como yo pienso que lo son Mauricio y hay dos o tres personas en Puerto Rico, tú te puedes meter por contrato, ¿sabes? Más de 100 mil pesos por allá afuera. Tú jugaste en la Liga de Alemania, ¿verdad? Yo jugué en la Liga de Alemania. ¿Y esa experiencia cómo estuvo? Pues mira, la experiencia para mí fue súper, porque me enseñó cómo era la vida de jugar profesional por allá y tomarlo como trabajo, pero bien en serio. Yo estaba en la División 2 de Alemania, en la División... Había una División 1, obviamente, que además de tener más nivel, cobraba más todo. Como que se jugaba, ¿sabes? Súper buen boli. Y en el nivel 2 también, porque pasa Alemania al ser tan grande y tener ese deporte y el soccer y el baloncesto. Esa gente tiene en División 1, 2, 3, 4, 5. Una cosa, ¿sabes? Espectacular que hasta en la División 7 y 8 tú ves a abuelitos jugando, porque pues... Sí, porque si tú tienes 50, 60 años y todavía te quedas... Y en esa Liga, pues, en verdad, todos son de División 7, ¿me entiendes? No es que allí voy a estar yo metiéndole bolas para abajo, ¿me entiendes? Yo voy a estar en la 1, 2, 3, depende de tu rango. Y así es Alemania, y es bien interesante, porque así lo hay en mujeres. Y yo llegaba a ver como que llegar a una cancha, antes de nosotros está jugando una mujer, y yo como que... Estas chapas están como unas bacalas, no sé. Ah, eso es División 6. Ah, ok. Y tú le haces sentido porque hay una, ¿sabes? Hay una mamá allí con sus cuatro hijos. Acabo de salir del trabajo. Sí, ¿sabes? Obviamente, eso es for fun. Sí. Que es bastante cool. Esa gente probablemente... Ah, en División 1 y 2 son las únicas que cobran. Ah, ok. Ahora entiendo. Sí, ahora entiendo. Así que los otros son... Ellos salen de su trabajo, es como salir de... Toda una liga que tiene, ¿sabes? La toman bien profesionalmente. No es profesional de que dinero, pero es como que, ¿sabes? Si tú no llegas, quizás te botan del equipo o cosas así. Que eso está chévere, porque algo que yo lamento, después de haberme graduado de high school, es las pocas oportunidades, por lo menos en Puerto Rico, porque en Estados Unidos se da con las YMCA y los LA Fitness, hay liguitas y eso. Pero aquí no hay muchas oportunidades por no ser competitivo en deporte. Exacto. Y creo que ahora hacen los torneitos estos en el Convention Center y creo que hay una sección de adultos como Open. Y ahí pues la gente... Ahí la gente viene para el... No sé, viene como a la guerrilla, como uno le dice. Ajá. Y ahí pues como... Eso es lo único que hay, pero como tú dices, no hay algo que a través del año, pues no... Que te ayude como a esa gente que está al nivel profesional, entonces si no eres profesional, pues no puedes jugar. Exacto. Y es una pena porque para gente como yo, que pues fue una parte grande de tu vida hasta los 18 años, y de la nada casi como que uno pierde la ilusión un poco y la verdad es que competir es chulo. Claro, claro. Aunque no sea en deporte, mano, uno... Vamos a tirar dados, o hacer lo que sea, uno se envuelve y competirte. Olígado, olígado. Yo veo que si tú juegas, ahora das par de gorros todavía. No, mano. Lo que pasa es que yo nunca brincaba mucho y con la vejez, pues el brinco es lo primero que se va. Ya se fue, ahora te quedas de libero. Y yo también, yo tengo una de mis deficiencias, yo diría que es, yo pues como de pequeño uno se acostumbra a ser relativamente bueno en algo, y yo tengo el mal hábito de a la que dejo de ser bueno en algo, no sé, como que lo dejo de hacer por completo, lo ignoro, casi como si no existe. No me gusta ser malo en algo, prefiero ignorarlo y no hacerlo. Y entonces, pero en Alemania y culturalmente y eso, es casi como un study abroad, pero que le pagan por jugar bolígona. Exacto, exacto. Y yo aprendí, yo me estaba quedando en Múnich. En Múnich. En Múnich. O sea, yo estaba allí, yo llegué a ir al estadio del Bayern a ver el juego. Los vi jugar contra Atlético en la Champions. ¿Sabes? Una experiencia que, ¿sabes? Me fui en Navidades y cogí, este, pasar las Navidades en Italia con un amigo. Ok. Y allá, obviamente, con el que sabe de cuándo uno va para Europa, pues los viajes allá son más económicos. Estando allá. Ah, en tren y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, en tren, aviones, guau, guau. Y el lenguaje con tus compañeros de equipo y eso. El lenguaje era difícil. Con cojones, punto. El alemán es para mí difícil. Sí. Este, yo no pude entender mucho, como que, ¿sabes? Yo, pocas cosas de comunicarme bien básicas, pero sí en la cancha de boli, como era todos los días, y pues los términos de sacar, recibir, bloquear, hacer esto, muévete para aquí, muévete para allá, pues yo lo estaba entendiendo ya, ¿me entiendes? Porque tú estás todos los días escuchando, por ejemplo, en boli y boli. Y tu coach hablaba en alemán. Pues sí, sí. El coach le metía... Pan. Y van. Y todo el mundo se ponía. Y tú seguías. Y al principio era que dijo, que dijo, que dijo. Todo el mundo ahí, eran bien buena gente la gente, como que, ah, este, eran inglés, me decían, porque yo hablo, no te voy a hablar español. Claro, claro. Y pues nada, y así era, hasta que ya cuando de momento, llegué un momento que a los 3, 4, 5 meses, ya para el cuarto mes, y yo me paraba, y así era lo que había que hacer, porque sabía. Qué cabrón. Exacto. Pero se debe haber puesto un poco solitario en ocasiones, ¿verdad? Se pone solitario, se pone solitario. Yo vi Netflix como nunca he visto en mi vida. Estuve allí, o sea, se pone solitario. Y eso es algo que tú crees que tú pudieses, porque hay estos bolivolistas como Piqui Soto, y no sé cuál otro, pero me imagino que muchos, que hacen una carrera completa hasta los 40 años jugando, que si en Japón, que si en Indonesia, que si en Tailandia. Pero fíjate, hay personas y hay personas. Que eso es casi una vida nómada. Una persona como Piqui Soto, dime tú que no lo vas a hacer si cada vez que vas a jugar te dan 200 o 150 mil pesos. Sí, es verdad. Qué circunstancial. ¿Me entiendes? A mí, que no me están dando eso. Pues obviamente, yo estoy pensando en mi futuro, que es lo que era a la razón por la que no voy para estos viajes de la selección, que es porque estoy haciendo la maestría. Estoy haciendo una maestría en administración de servicios de salud, que es aquí en el recinto. ¿Qué pasa? Las personas que cogen esa maestría son las únicas que pueden, por ley, coger la revalida de administrador de salud, que es la licencia que uno necesita para administrar cualquier hospital, CDT, lo que sea de salud aquí en Puerto Rico, por ley. A diferencia de Estados Unidos, que tú puedes administrar un hospital o un sistema de salud sin licencia. Tú puedes ser un maestro, un ingeniero, lo que sea. Aquí tú tienes que ser un administrador de salud licenciado. Y los únicos que pueden hacer eso son esta maestría y me cogieron. Y, mano, este ha sido mi sueño. Yo estudié administración de salud en el bachillerato cuando me becaron por boli en Indiana. Y, pues, estoy en eso. Yo creo que va a ser difícil balancearlo, por eso yo tengo que poner prioridades y tengo que sacrificar cosas. Así que una de las cosas ahora fue que después de los centroamericanos no podía seguir viajando, así que no pude ir al cualificatorio de los Juegos Panamericanos, a los cuales cualificamos. Y ahora no voy a poder ir al Mundial que es ahora, que sean como por dos semanas para volver. Que esa duele, porque el Mundial es... Bueno, imagínate cuando vas a ir al Mundial que eso es el mejor nivel de bolígol que hay en el mundo, punto. Sí. ¿Sabes? De todos los países está la mejor persona ahí y nosotros cualificamos. Estamos ahí. De hecho, yo fui parte del proceso de cualificación. Estuve en el viaje que cualificamos. Y nada, obviamente yo me siento parte de todo esto y no quiero decir que me voy a retirar del bolígol por la maestría, ¿sabes? Ahora mismo hay una liga que está corriendo, que es la liga puertorriqueña. Es una liga como de segunda que hay aquí en Puerto Rico. Que fíjate, si es un poquito de desarrollo, es profesional, pagan por juego. Y me voy a tratar de mantener jugando eso. Y voy a tratar de mantenerme, obviamente, en forma. Porque, ¿sabes? Yo estuve jugando uno de los mejores bolígols de mi vida. Yo llegué a hacer... El primer viaje que tuvimos este verano en Cuba, a mí me nombraron capitán de la selección. ¿En serio? En serio. Capitán de... Capitán de la selección de Puerto Rico. ¡Guau! Así que... ¿Sabes? Y eso te dan algo... O sea, ¿tú tienes algo en tu casa para conmemorar eso? O eso. Pues fíjate, tengo la jersey... La camisa que... Que está underlined. Que eso es como que el capitán en boli. Entonces, yo tengo tres jerseys en casa que dicen burgos atrás. El uniforme de Puerto Rico es underlined. Exacto, que eso va por marco. Y eso tiene que enmarcarlo, obligao. porque una persona que hace dos años o tres años atrás estaba soñando con estar en la selección soñando porque yo decía, coño, yo quiero estar, yo quiero estar saliendo de la uni y yo decía ¿qué voy a hacer? ¿voy a jugar profesional? no sé, ¿sabes? me gustaría, el volley es una pasión para mí, full, tú lo sabes, toda la vida y de momento se me da lo de la selección y de momento vas a ser capitán y pues fue como que wow estoy en mi peak como que uno dice, estoy capitán de la selección lo estoy logrando, soy el capitán de la selección nacional ahora mismo, es verdad que llevaron un grupo a Cuba que era un poquito joven yo no era el mayor, pero el grupo en general era joven, pero como quieras a mí me dieron, o sea, éramos el equipo nacional punto. Y aparte, y si un equipo joven, dentro de los jóvenes te están diciendo, mira, este es el joven que yo quiero que sea el líder de este grupo y que los ponga en su sitio. No, claro, claro entonces, para mí, imagínate y entonces, lo más gracioso fue que cuando salimos de, cuando llegamos de Cuba, estamos en, en yo estoy chequeando mi email y me llega un email que me aceptaron en la maestría que yo me imagino que parte de ti quería que ni te cogieran. No, fíjate digo, yo, pero fíjate pero aunque no te, aunque tú no creas desde, porque yo apliqué y esta era la tercera vez que aplico el tercer año, porque yo llevo aplicando, yo me gradué en el 2015, estamos 2018, yo apliqué en el 2015 no me escogieron, 2016 no me escogieron y ahora 2017 apliqué y me escogieron para, ¿sabes? Para este año que, ¿qué pasa? Para mí yo estaba diciendo, ¿sabes? Yo sé lo que puede, lo que representa hacer dos años de maestría, tener una licencia de administrador para mi futuro, ¿sabes lo que es eso? O sea, yo ser administrador de hospitales cuando yo en voleibol, obviamente yo sé que ya a los yo a los 25 años sé que tengo que tener una base porque del voleibol no voy a vivir, hay gente pues que quizás quiere seguir del voleibol y pues también no tienen la educación necesaria para, pues quizás hacer otra cosa, ¿me entiendes? Y quieren seguir en el voleibol, pero yo a diferencia pues, ¿verdad? Desde chiquito los valores me inculcaron que hay que tener educación y pues yo pienso que eso es lo que voy a hacer meterle a eso, meterle a la maestría hopefully, ¿verdad? Estar licenciado hopefully estar administrando un hospital Sí Y jugando en la selección Y jugando en la selección a la misma vez El primer administrador de hospitales que es el capitán de la selección Exacto, imagínate porque a los 30, 31 años yo puedo seguir jugando voleibol Claro, mira feñito Yo tengo 25 ¿Me entiendes? Que ya tenía feñito cuando se retiró Como 40 Yo tengo 25 Vamos a ponerle que a los 27 termino la maestría ¿Sabes? Yo puedo hacer este hiato Nada, ¿sabes? La vida nunca sabe lo que te va a traer pero lo que sí sé es que la luz de adelante es la que alumbra Me escogieron en la maestría y mi pensar fue ¿Sabes? No puedo ir aquí no puedo ir allá y eso fue mi primer pensar No puedo ir aquí no puedo ir para allá porque me voy a ¿Sabes? Me voy a perder la maestría ya empezando un montón de clases un montón de exámenes ayer tuve uno ¿Sabes? Yo creo que yo creo que es importante como casi vivir como dos vidas simultáneas que es lo que tú estás haciendo yo creo que de una parte uno está como cumpliendo sus sueños y haciendo cosas que son bien de pasión y cosas que uno se disfruta al máximo y estás viviendo en el presente bien cabrón pero a la misma vez tienes que estar alimentando como el futuro un poco ¿no? Sí, sí, sí porque después ir a Bulgaria pues ha sido un sueño toda la vida y yo creo que yo hubiese ido a Bulgaria pero después tú llegas y cuando toda la emoción y todo pasa pues entonces ¿dónde estamos ahora? Piché la maestría ¿no entiendes? Claro, claro entonces al final del día nosotros queremos ser personas profesionales en en y cumplir sueños y yo tenía yo tengo bastantes sueños y uno de ellos era estar en la selección ser lo más ¿Sabes? representar al país en el bolivor eso de la medalla de oro para mí fue un high ¿sabes? que yo decía wow a mí me encantaría seguir haciendo esto cuando cuando gané la medalla como yo te había dicho yo sabía esto antes de los centroamericanos cuando yo gané la medalla yo decía mano yo me quiero montar la hora voy a tratar de hablar con los profesores eso me pasaba por la mente ahí cuando estaba en el high ¿no trataste? no traté porque cuando ya como tú dices llegué al low digo coño Ramón no puede ya esto lo habíamos hablado hay que ser práctico exacto así que nada eso es así hasta ahora en mi vida ah by the way el campeonato que ganamos con Guaynao fue el tercero corrido boom tripit tripit ustedes tenían un monte ¿quién carajo le va a ganar a ese equipo? usted es la selección completa sí mano pero y la cosa es que del tripit tripit ¿sabes? de los que ganaron 2015 2016 en 2017 no hubo liga por María y ahora 2018 esos tres años corridos solamente había hay tres porque obviamente el equipo que jugaron esos tres años déjame adivinar eras tú uno Ángel Pérez otro no porque Ángel Pérez estaba en en Ajunta en estas finales ¿el no estaba con ustedes en estas finales? no era Carlos Goa nuestro acomodador ah pues no sé quién será el segundo ¿el Carlos Goa es el segundo? no este Pablo Guzmán Pablo Guzmán que él es de Guaynaos de siempre y entonces seguía el Sánchez ellos ellos dos y yo somos los únicos que estuvimos en los tres es verdad que de hecho Pablo tiene uno anterior en cuatro y lo más que yo me paso vacilando con la familia y eso es que yo digo no es que yo yo me retiré con tres y me voy a ir para el carajo y la cosa es que yo jugué tres años nada más en la liga sí tres de tres me voy tres de tres y me voy a retirar carajo sin bateando para cien sí 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 me voy ya 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 déjame chequear un momento la cámara dale seguimos las camisas las camisas tuyas están brutales ya sabes que te compré una sí qué vas a hacer con eso vas a hacer más cosas seguro pues yo vamos a cambiar el podcast ahora te vas a entrevistar a mí pues básicamente esto todo surgió hace como yo vine a Puerto Rico yo estaba viviendo en Connecticut en los últimos dos años estaba produciendo un programa de televisión allá de deporte y ya cuando estaba acabando ya más o menos había acabado el trabajo la maestría la había acabado también y vine de vacaciones antes de mudarme y ahí fue que decidí me quiero mudar a Puerto Rico me vengo para acá para el carajo aquí es donde yo quiero estar y pues yo me voy para allá y lo descifro y cabrón yo me seguía metiendo en Instagram y yo veía toda esta gente como haciendo camisas haciendo qué sé yo cosas por su cuenta arte tú me entiendes arte y uno es capaz o sea si esas personas están sacándole un poquito de chavo a un hobby o están haciendo eso y se lo están disfrutando porque yo no lo puedo tratar tan bien eso es tan brutal y ahí me dio ese follón se me ocurrieron un par de ideas las discutí con un diseñador gráfico desarrollamos como cinco diseños creo y lo estamos soltando poco a poco este es el primero ya tengo el segundo que voy a tirar y cabrón en verdad la recepción ha estado brutal la recepción ha estado súper 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 chula ya yo te pedí la X Large me la voy a medir si no me queda vos te la voy a pedir 2X y si tienes que hacer las 2X dale adelante te hace una una para mí en cada diseño en los cinco para tener las cinco gracias gracias no pero me gusta me gusta te tenía que entrevistar para que promocionaras eso porque es tan dura y digo y es que en verdad yo yo vine a Puerto Rico con la meta de ser de vivir una vida independiente y por independiente me refiero de yo ganarme lo mío haciendo lo mío exacto porque ya yo he estado mano ya he dado tumbos y yo traté escuelas de leyes traté trabajos corporativos traté internados en finanzas he tratado mil cosas en oficinas y con algún jefe y teniendo que ponerme la corbatita hasta el ñu y siempre acabo deprimido siempre acabo haciendo alguna loquera como a los tres meses usualmente mi bomba de tiempo dura tres meses a los tres meses que todo se va a la mierda pero cabrón que te quería preguntar porque siempre ha sido una curiosidad mía en todos estos juegos así donde todos los países se congregan como los centroamericanos las olimpiadas hay cuentos legendarios tú me entiendes porque tienen un montón de atletas las hormonas están vueltas locas como eso como que que comen que hacen como se entretienen como son los cuartos mano pues mira este yo llegué mis primeros centroamericanos y tipos de juegos así que son como que todos los deportes de la mayoría de todos esos países en hombres y mujeres ajá quedándose en un mismo sitio sí eso es pues fíjate como te puedo explicar cuando yo llegué a Colombia lo tuvimos la la suerte para mí de quedarnos en un hotel nosotros cuando fuimos a allí nos quedamos en un hotel porque las villas estaban llenas usualmente hay unas villas centroamericanas o hay unas villas olímpicas o hay unas villas panamericanas en el torneo que tú vayas y eso es usualmente un montón de edificios así tipo en verdad tipo residencial exacto y con apartamentos allí que usualmente no lo hicieron a tiempo hay cosas que no está dusty esto pasa mucho y qué pasa las condiciones a veces no son las mejores en las villas por eso tú ves que cuando la gente va para las olimpiadas el equipo de USA o las delegaciones se quedan en un bote o se quedan en un hotel porque they're not up si tú eres un atleta de alto rendimiento de los más duros tú no te vas a quedar en un sitio en donde todo el mundo te hace la comida ahí para todo el mundo esto para todo el mundo pero la experiencia de conocer y toda esa gente pues está cool qué pasa nosotros como no la vivimos así full no te puedo explicar pero sí te puedo decir de lo poco que vi un día nos fuimos a ir al gym porque hay un gym gigante y están dándole por ejemplo tú le estás dando bench y al lado tuyo puedes estar dándole bíceps el de lucha olímpica 400 o sea y tú le dices ¡No! Exacto entonces al lado hay un mat y están dos muchachas dándose haciendo lucha como que virándose patas arriba acá está la de gimnasta haciendo 40 vueltas es un flow bien cool está la de ping pong haciendo antebrazos exacto exacto entonces hay un ring que están ahí tostoneándose este y y lo más cabrón lo más cabrón fue estábamos comiendo porque ese día dijimos estamos aquí vamos a comer aquí entonces comemos en el clásico como que pam 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 esto es lo que hay nos sentamos es un sitio como que bien grande con muchas mesas entonces todo el mundo comiendo aquí puede estar el equipo de fútbol de E de tal aquí está el equipo de soccer de México de Nena aquí están las clavadistas de water polo de aquí es una cosa bien cool entonces lo más cabrón fue que estábamos comiendo así y hay una muchacha como de los que trabaja allí en las villas pasando por las cosas dando condones a todo el mundo sí que esto es una historia legendaria estás en serio dando condones me dicen que obviamente las villas eso es usar para afuera lo clásico es que los negritos de Trinidad y Tobago esos son leyendas allí ellos están bailando una vaina loca montaban unos paris y yo decía pero estos cabrones vienen a jugar esos tipos van a hacer una cosa y una cosa nada más y es a ejercer el poder que Dios le dio ay cabrón pues sí mano eso dice hay una historia loca que dicen que cuando de hecho creo que es verídica que cuando los centroamericanos fueron aquí en Mayagüez en 2010 se taparon los tubos de acueducto por condones no joda o sea que hubo un problema con los clogging de los toiles de todas las villas por los condones o sea que en Puerto Rico de seguro los destrozaron también es que yo en mi mente me lo visualizaba casi como que uno camina por ahí y dice ah mira ahí están dos dos atletas de ping pong metiendo manos en los arbustos caminando un poquito más hay dos de bowling allí chingando en un banquito como yo fui de día pues era no era así pero llegué hasta el día y la música puesta y los negritos metiéndole ya que me quiero imaginar a las once doce una de la mañana con whisky exacto que alguien llegó de la disco sí 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 entiendes eso de seguro era un descojón quizás lo mejor que pasó el alcohol y eso es prohibido en esos sitios pues fíjate allí cuando nosotros entrábamos pasábamos los bultos por una máquina y unos detectores de metales no nos hacían así ni nada supongo que si querías beber para esconder una una botellita para meterla ahí tenía que estar bien difícil obviamente nosotros y ustedes estaban enfocados no sé ni por qué eso que quizás por eso yo te digo que lo mejor fue que nos quedamos en el hotel porque no tenemos esta obviamente ah aquí hay un montón de gente o mira estos de aquí se fueron a pariciar vámonos con ellos sí 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 estábamos solos allí la delegación de boli literal un hotel que para ir de güey estaba cabrón sí nos atendían allí una cosa brutal y aparte que caben en las camas porque me imagino que las camitas esas de los hospedajes las camas de las villas pues bueno estaban diciéndonos que estaban a los boli bolistas y los de baloncesto deben estar de pinga pues fíjate los de baloncesto también se quedaron en otro en otro hotel pero para mí que los de baloncesto históricamente aquí en puerto rico han sido de más dinero que usualmente yo creo que hacen eso tú dirías que el baloncesto dentro de todos los deportes olímpicos en puerto rico es el más recursos que tiene by far ¿verdad? por mucho de ahí de güey no 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 me confundo creo que la pelota está ahí la pelota acuérdate que la pelota nosotros tenemos millonarios por montones aquí sí es verdad en baloncesto tenemos uno o dos millonarios allá es millions and millions nosotros tenemos caballos en pelota que nosotros cada vez que ganamos la World Baseball Classic nos daban como qué sé yo 100 mil o 300 mil pesos qué sé yo cuando llegábamos a los cuartos era tanto a los semis era tanto y a la final te daban un millón una mierda así es que esa gente tiene y yo creo que esa gente por ejemplo cuando van para los torneos le dan un buen sueldo a cada uno por ejemplo eso es como lo que no pasa en boli como si de momento para los centros a cada uno nos hubieran dado dos mil pesos por ir ¿entiendes? sí, sí, sí eso no pasa le dan un hambúrguer dale que los pasajes de gratis y ahorita mencionaste que que ahora hay muchos jugadores voleibolistas puertorriqueños jóvenes que se están yendo a jugar colegio en el NCAA sí, sí no solo eso tú jugaste en IPFW sí, en IPFW y cómo porque mencionaste que eso es algo como positivo en el desarrollo de estos jugadores ¿por qué? pues fíjate porque sin menos apreciarle el sistema universitario y la LAI que hay aquí que es la liga atlética interuniversitaria whatever el nivel de NCAA es mucho más alto punto salvaje no solo eso los programas son mucho más o sea el que está en un programa de NCAA división 1 de cualquier deporte sea baloncesto pelota las nenas que han estado en softball o en tenis lo que sea porque en Puerto Rico ahí tenemos atletas de todos y muchos han sido voleios a jugar esos programas lo toman como si tú no cobras porque no puedes punto sí pero allí eso es como que tú comes, vives todo es el vol y allí el mismo coach te decía tú viniste aquí a jugar voleibol no estudiar casi sí punto porque eso era allí le toman cada vez que tú ibas a jugar con alguien tú lo estudiabas como si fuera un examen sabes aquel ataca por la 4 32% es una cosa como y las facilidades yo me imagino me atrevo a apostar que quizás las facilidades que no sé si ustedes tenían en IPFW pero yo que fui a Penn State que es lo único que he visto las facilidades allí estaban salvajes por eso son mejores hasta que las que uno tiene aquí cualquiera aquí cualquiera aquí y eso es una de las cosas allí tú puedes por ejemplo a cualquier hora decir mira de 3 a 5 puedo montar la malla allí poner dos tubos y ponerle a practicar pues sí para conseguir una cancha aquí en Puerto Rico es un peo hoy en día hay que pedir especialmente de voleibol que no solamente necesitan la cancha necesitan una cancha con malla con tubos y usualmente y en voleibol que se brinca un montón la cancha no debería ser en el nivel bien alto ni en cemento debería tener algún tipo de cushioning que son las de tabloncillo las que tienen losetas algunas entonces ¿qué pasa? en Puerto Rico pues además de que es difícil pues no se consigue allá yo pienso que siempre yo le he dicho a todo el mundo si te puedes ir allá afuera a estudiar y con una bequita ¿sabes? eso es lo mejor porque si quieres desarrollarte en el deporte allá la facilidad de los programas con la atención que le ponen pues es lo mejor que puede hacer alguien yo pienso y también que es lo que estaba hablando con la última muchacha que estuvo aquí hace una semana Laura Tirado saludos Laura que para mí en verdad el componente de la educación está un poco berrector yo creo que aquí tú estudias en el recinto y recibes igual de buena educación que allá afuera yo no creo que te está faltando mucho pero lo que sí vale de uno irse a estudiar allá afuera es casi como la experiencia de salirte de tu casa salirte aquí de la burbuja de la comodidad y en el caso de jugar bolivolo o cualquier otro deporte me imagino que también es casi ya como un nivel de profesionalismo porque estás allí estás por tu cuenta estás bregando con gente que te tiene que te está vigilando probablemente estás allí por esa razón exacto que tienes beca tienes un compromiso ya tienes un horario es como es algo mucho más estricto que yo me imagino que de esa manera después cuando regresas a jugar profesional o lo que vayas a hacer si vas a seguir ya tienes ese profesionalismo un poquito más aquí nada las personas en Puerto Rico he ido mucho para el CW y eso ha ayudado ahora mismo en BYU hay un chamaco que es una bestia está matando y muy probablemente sea el futuro de Puerto Rico ¿cómo es que se llama? Gabriel García lo he visto él estudió en San Francis y mano en BYU se ganó Freshman of the Year de la PSF eso es un programa eso es un programazo exacto y él llegó como Freshman o sea primer año lo que poco a literalmente matar la liga sí o sea es que esos pocas entidades él va para el segundo año en este ahora o sea que él empieza él va a destrozar y cuando llega aquí no quiero imaginarme o sea y lo mejor que debe hacer es tratar de irse de ahí para Europa sí porque aquí la liga también ha bajado el nivel no solo ha bajado el nivel sino que la economía aquí está tan mala que han puesto topes salariales en los cuales los jugadores más que pueden cobrar lo más que aspiran a cobrar son ahora mismo el tope salarial que pusieron supuestamente era de 8 mil dólares en la temporada de cuatro meses que era 2 mil dólares al mes entonces el tope salarial es lo más que tú te puedes ganar nosotros estamos hablando que estamos hablando de Piquizoto se metía a 100 mil pesos obviamente afuera aquí se llegó a meter qué sé yo quizás eso no quiero especular aquí pero la gente aquí antes se metía a 60, 70, 50 fácil imagínate ahora 8 el tope el tope lo más que ahora el Piquizoto se va a ganar un 8 mil pesos con eso no te da para nada para nada porque tú crees que yo te digo que con la maestría esta lo primero que yo pensé el boli yo no dije eh diablo bendito el boli quizás si hubiese sido para el tiempo de los 60, 70 mil pesos lo piensas distinto porque diablo me estoy metiendo aquí por lo menos 45, 50 mil pesos con esto vivo pero si cuando digo con esto no vivo yo tengo que buscar de qué vivir ¿me entiendes? y por eso pues el boli bol este hay que hay que subirlo aquí y eso eso le toca a la administración a que viene desde arriba desde el gobierno los fondos que le dan a los deportes hasta hasta cómo administrar esos fondos y nada el desarrollo de lo que tú dices que tú llegues al parque central y puedas correr ¿me entiendes? es que por alguna razón los deportes siempre se han visto como alguito los nenes juegan con la bolita y eso la gente ignora el ejercicio y por ahí lo he hablado aquí antes por ahí está la gente deprimida de casorilla por ahí está la gente ansiosa de casorilla por ahí está la gente con problemas físicos de casorilla y están buscando todas las avenidas disponibles para curarse menos salir y correr dos millas menos salir y correr un poquito de bicicleta por lo menos caminar de aquí al supermercado en vez de montarse en el carro y yo pienso que eso también es porque pues porque nosotros no tenemos que el gobierno incentivice eso porque no tenemos en la sociedad por alguna razón todavía en Puerto Rico no se siente como algo esencial el ejercicio o una vida como activa por ejemplo ahora mismo de aquí de tu casa tú no puedes caminar al supermercado más cerca porque porque todo es por carro aquí todo está construido para que sea por carro ¿me entiendes? y entonces que me que me para un sitio tan pequeño que es lo más es lo más loco de todo un sitio que debería ser tipo yo puedo caminar para San Juan ahora a la placita a todas partes y que sea un caminito de aquí a San Juan ¿me entiendes? al viejo San Juan que sea un caminito como era en Alemania donde yo estaba en Alemania sí porque en Europa y si no en bicicleta tú puedes llegar a todas partes en Europa y todo hay un caminito todo está el urban planning sí aquí es un desastre eso de siempre aquí hay casas donde no debería haber casas aquí y ahí bueno somos cuatro millones de personas en una isla que caben imagínate las cosas aquí se derrumban ah diablo ¿por qué construimos una casa ahí? porque estaba así cosas como esas pero pues parte de y entonces pues nada última pregunta es que no había hablado esto contigo y en el pasado hemos discutido de esto acerca de esto como unos locos fanático de los Lakers Lebron se sabía que venía de esa Lebron ¿cómo nos sentimos? pues hermano si no eres fanático de los Lakers si tú sabes o sea si eres fanático de los Lakers y no quieres Lebron y tú vas a ponerte con esas pues no eres fanático de los Lakers así que punto yo soy fanático de los Lakers y obviamente Kobe es mi jugador favorito pero los Lakers era a lo que yo voy y gracias a que Kobe estuvo toda su vida en los Lakers y me lo hizo fácil porque no estoy como ahora la gente de Lebron que solamente está por Lebron y ha tenido que estar con diferentes equipos también lo entiendo porque tú puedes ser fanático de una persona también puedes ser fanático de un equipo están los que quizás eran fanáticos de Real Madrid nada más por Cristiano y ahora son fanáticos de el Juve ¿me entiendes? pero yo soy fanático de los Lakers hasta la muerte ahora con Lebron tenemos el mejor jugador que está ahora mismo en el mundo punto en mi equipo tengo todo el clout como dicen tengo tengo todo el hype tiene fanáticos nuevos tengo fanáticos de todo o sea ahora cuando yo pongo el ESPN va a estar hablando alguien y atrás va a estar los Lakers ¿me entiendes? sí, sí, sí y mano a mí me gustaría que les vaya bien pero en verdad la NBA se ha puesto tan interesante que que es impresionante hablando de los deportes en que en ese en ese o sea en ese aspecto la NBA es un mundo es una cosa cabrona esa gente dominan las redes sociales mano esa gente cobra una millonada y es por y es por eso por el hype que crean eso es una cosa una cosa cabrona jugadores que son estrellas pero marginales tú te metes en Instagram y tienen 2, 3, 4 millones de seguidores o sea el NBA en el awareness con la juventud y las redes sociales está en otro nivel se ha vuelto demasiado y esa gente ha hecho un trabajo bueno de de que los jueguitos de televisión ya mismo esa gente los va a poner por Facebook una pendeja así sí, sí, sí Amazon ya mismo va a comprarlo todo bueno pues ahora yo soy fanático de los Lakers también me costó trabajo admitirlo pero la verdad es que lo que sí me ha gustado de ser fanático de Lebron es refrescante cambiar de equipo cada par de años te mantiene no sé te mantiene nuevo es como no también cuando te aburres de tu pareja después de 5, 6, 12 años de casado pues los Lakers ahora son mi chillo ahora son mi chillo nadie va a ser tu novia papi porque no vas a durar con ellos no sé por qué dije 5 o 6 me refería como a 15 o 16 ok este pues hermano Laker Gang Laker Gang y pues cabrón gracias gracias por haber venido aquí es como es va a ser un placer centro estelar de la selección nacional de Puerto Rico de voleibol y pronto va a administrar algún hospital aquí en Puerto Rico esperemos que te enfermes y tengas que visitar el hospital esperemos que la salud aquí mejore y no tengamos nadie en el hospital exacto pues nada como dice Coscullo la real hasta las tetas gracias Corillo francamente franco francamente franco ¡Gracias!